Lo que quiero, respeto, quiero tomar mis propias decisiones, seguir mi propio camino Yo no quiero tener que estar viendo por encima de mis ojos Estas en el negocio equivocado mi amigo Estas en el negocio, estoy en el negocio, estoy en el negocio, estoy en el negocio Estas en el negocio, estoy en el negocio, estoy en el negocio, estoy en el negocio Estas en el negocio, estoy en el negocio, estoy en el negocio So I cheat and don't commit I'm rich, I just can't go to sleep With a broken bitch, loaded fifth Press a button and the scope focus quick And the clip longer than the script From a motion pick I sold dope to a fiend while she pregnant Emotionless, I'm not a case worker That's not a reason I sold this shit Who cared I wore him, he down's too big For my clothes to fit Who cried for me when my relatives stole from me for a hit Look, these lames still caught up Cause my name's still brought up in top five Convos from Langfield to Gainesville, Florida I remember vividly Trapping with my toes cocked Bagging up in dope spots Junkies on the floor These niggas ain't real as me And it ain't a close shot I don't fuck with no ops Burying them all Million dollars tendencies All I do is showstop Tractor, trailer, coke drops I done seen it all I'm balling till infinity Catch me at the boat dock We ain't bought in no yachts Just unloading raw I remember vividly I know word approximating Burying the vibe And we usually just I don't know what's on my toes I'm healthy I know The trailer range of The trailer The trailer ninth